Nada, muchísimas gracias. De Orlando hay un video que habla y muestra sobre el tema de la señalización. Claro, porque estamos hablando de estos semáforos que usan los trenes. Obviamente no los conocemos nosotros, son conocidos para los conductores de los trenes. Son los que le marcan luz roja, luz verde. Los vamos a ver en este video. ¿Ven al costado? Claro, sí, claro. Esa es una señal que debió haber estado encendida también cuando se llevó este video. En rojo o en verde, no apagada. Es lo mismo que llegar a una boca calle y encontrarte con el semáforo a oscuras. La decisión la tenés que tomar en base a tu percepción. Con los trenes es distinto, porque los semáforos le dan la confirmación al conductor del tren de que puede avanzar, de que tiene vía libre o de que hay un obstáculo más adelante. Este es el tren San Martín de Palermo hacia Retiro, en el sentido inverso, donde fue el incidente vial, pero nos da una clara imagen de cómo es la visibilidad. Ahora vamos a pasar por el lugar. Ahí hay otra señal, fíjate. Ahora viene el lugar donde fue al sentido contrario. Justo antes del viaducto, ahí está. Este es el viaducto. ¿Ves que del otro lado hay una señal apuntando en dirección opuesta? Es la que debió haber estado encendida hoy y no estaba funcionando, porque se roban los cables, porque los arreglan mil veces y después directamente dejan de funcionar. El empleado de mantenimiento decía, es como la plancha, cuando se te corta el cable, la arreglas una vez, dos veces, cuando tenés tres parches, deja de ser segura y puede explotar. Bueno, lo que puede ocurrir es un accidente ferroviario cuando las señales no funcionan. Por supuesto. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar lo de Carlos Alfano, que también tiene para aportar sobre.